bien jóvenes vamos a continuar por favor encendemos las cámaras y vamos a seguir con esta última parte del tema cualquier comentario opiniones críticas cuestionamientos al tema jóvenes son libres totalmente de hacerlo escríbanlo en el chat de zoom y cualquier pregunta pues iremos dando respuestas de eso se trata de generar preguntas de generar cuestionamientos así se construye el debate y así se hace la filosofía muy bien jóvenes aquí tenemos entonces el paso del mito a logos como la ciencia es el pensamiento racional por excelencia la expresión el paso del mito a logos normalmente se emplea como sinónimo del nacimiento de la ciencia o la filosofía con el paso del mito a logos jóvenes comienza el pensamiento racional en la humanidad ahí es donde los seres humanos la mayoría comienza a alejarse de lo que es el pensamiento mítico el pensamiento religioso y creen más bien en lo que es el pensamiento racional y bueno es parte de la evolución del hombre en efecto la palabra filosofía significa amor a la sabiduría ahí tienen ustedes desde la parte del idioma griego no a ver valentina sánchez listo ya ok valentina ok no se preocupe ya entonces jóvenes es importante tener en cuenta esto para entender cómo nació la filosofía que es la madre de todas las ciencias muy bien el primer filósofo fue tales de mileto en el 640 al 545 antes de cristo ustedes me van a decir profe y esos años están raros esos años porque es como que al revés como que va para atrás pues sí mis jóvenes en la antigüedad antes de que nazca jesucristo los años se contaban hacia atrás sí no se contaban 1 2 3 4 no sino que era al revés se encontraban 10 9 8 7 6 y así y ustedes me van a decir profe y desde cuándo se comenzó a contar los años porque medio raro está eso y cómo lograron cuadrar que justo llegó al año cero y ahí nace cristo y todo eso bueno en a nivel occidental jóvenes se comenzaron a contar los años hacia atrás tomando en cuenta la fundación la fundación de la ciudad de roma la ciudad de roma fue fundada en el 753 antes de cristo desde ahí en occidente en europa se comenzaron a contar los años hacia atrás por tanto el siguiente año era 752 el siguiente año 751 el siguiente 750 y así iba hacia atrás la contabilización de los años en china en otras culturas ellos manejan otros calendarios nosotros acá en américa y en europa utilizamos el calendario juliano que fue mandado a elaborar por el emperador julio césar de emperador romano muy bien jóvenes entonces aquí estamos esto es el paso del mito al logo recuerde el paso del mito al lobo supone la sustitución de causas sobrenaturales que son los dioses los ángeles etcétera para explicar los hechos por causas de tipo natural y ejemplo antes con el mito cuando la gente se preguntaba por qué suceden los fenómenos naturales miren ese tsunami que terrible miren a que estos tornados esa tormenta eléctrica da miedo ver eso en el cielo entonces antiguamente cuando todavía existía sólo el pensamiento mítico la gente decía pero por qué suceden los unánimes las tormentas etcétera y la respuesta del mito cuál era o del pensamiento mítico era por culpa de los dioses después con el logos cuando se dio ese paso del mito al logos porque suceden todos los fenómenos de la naturaleza se seguía preguntando a la gente los filósofos pero ahí la respuesta de logos la respuesta de la razón era porque hay causas naturales que lo produce es decir en la misma naturaleza están estas causas y hay que buscarlas por medio de la investigación listo al anís ok mensaje recibido entonces así jóvenes que ese logo simplemente es un término griego que significa razón y palabra entre otros significados de logos deriva la palabra lógica pero de la palabra logos también derivan los nombres de muchísimas ciencias por ejemplo la palabra biología esa terminación logía viene de logos que significa razón que significa estudio significa discurso si de ahí viene la palabra antropología también tiene la terminación logía antropo y logía que es logía pues ya sabemos es la razón ese estudio es análisis y antropo significa hombre por tanto la antropología es el estudio del hombre la biología es el estudio de la bio es decir de la vida si la zoología eso significa los animales logía es el estudio por tanto la zoología es el estudio de los animales miren de esta palabra logos esta palabra griega vienen un montón de nombres de disciplinas científicas entonces jóvenes aquí terminamos esta parte díganme si hay alguna pregunta con mucho gusto alguna pregunta alguna duda alguna pregunta alguna duda ninguna ya jóvenes muy bien entonces en este momento vamos a desarrollar el taller el taller de filosofía a ver déjenme ver si ya lo ya les asigné o si no lo voy a hacer en este momento ya todavía no lo voy a hacer en este momento ya por lo pronto jóvenes pueden descargar las diapositivas que están en el modo con el nombre de tema 1 ustedes descargan esas diapositivas y en base a esas diapositivas ustedes van a responder el la tarea que van a hacer a continuación ahorita en clase no es para la casa no la vamos a hacer ahorita en este momento ah por cierto jóvenes se vale preguntar es decir si usted realizando esta tarea usted está en dudas en alguna respuesta pregúnteme diga profesor explíquenos esta pregunta aquí como que no la entiendo muy bien o aquí estoy dudando en la respuesta no sé si esta será la respuesta correcta dígalo así vamos reforzando esos temas y así todos se sacan una excelente nota también porque de eso se trata así no sé jóvenes esto es para el día de hoy esto lo vamos a hacer como trabajo en clase con la finalidad de que usted no se lleve tareas para la casa hoy es viernes y cuerpo lo sabe y usted necesita y merece un descanso después de esta semana de clases entonces no quiero que se vaya con tareas acumuladas listos jóvenes confirmen si ya encontraron en el modo la la tarea me confirma el que primero lo encuentro allá cristel albrado excelente pregunta qué pasaría si no existiría la filosofía buena pregunta nunca me la han hecho cómo sería el mundo sin filosofía yo creo que si no existiera la filosofía los seres humanos seguiríamos creyendo en que todo lo que sucede es culpa de los dioses si llueve si bien el fenómeno del niño si erupción del volcán en zangay y cae la ceniza aquí en guayaquil que diríamos diríamos los dioses están bravos en el cielo hay que ofrecerles un sacrificio entonces cristel si si no existiera la filosofía los seres humanos no hubiéramos podido lograr desarrollar el pensamiento racional y tampoco hubiéramos podido desarrollar la ciencia y la tecnología por tanto si no hubiera existido filosofía usted y yo probablemente hoy en día no tuviéramos teléfonos celulares no tuviéramos internet no tuviéramos carros para movilizarnos aviones no tuviéramos la ciencia y la tecnología ahí hay la respuesta cristel si no hubiera nacido la filosofía hoy en día no tuviéramos ciencia ni tecnología tremendo usted se imagina en un mundo sin internet qué haría usted sin internet en este mundo hoy pero se envió me deprimiría lo mejor me van a decir me sentiría triste y aburrido sin saber qué hacer por lo menos en el internet veo youtube veo tiktoks o veo no sé alguna película me distraigo pero sin internet la vida sería aburrir pues bueno si no hubiera habido filosofía nunca se hubiera podido inventar la ciencia y la tecnología por eso la filosofía a mis jóvenes se la conoce como la madre de todas las ciencias le felicito cristel excelente pregunta muy bien confirme si ya encontraron la tarea jóvenes sí o no sí pero fue una prueba ya perfecto si está en forma de cuestionario como una pequeña provis pero es súper facilita yo sé que yo les di 10 minutos pero ustedes se van a demorar dos minutos años con todo si tienen alguna duda díganme y aquí les ayudo a a resolver la duda sí muy bien otras preguntas pueden hacer las jóvenes encantado de la vida a mí me gusta que hagan preguntas ese es el objetivo de la clase de filosofía y probablemente y no se asusten si a veces hacemos preguntas y a lo mejor no le hallamos respuesta eso es normal porque hay preguntas que todavía no tienen respuesta entonces bueno puede ser que en el futuro el ser humano siga desarrollando la filosofía la ciencia la tecnología y encuentre respuestas a esas preguntas a ver aquí veo algunos estudiantes que todavía no abren o confirmen si ya abrieron la por la prueba esta tarea por ejemplo ya les voy a indicar por ejemplo aquí me aparece que yared arriaga todavía no abre la prueba confirme yared elkin díaz tampoco jose luis usted ya abrió la prueba sí profe ah ya bueno que raro que me aparece que todavía no la ha visto bueno ya ya se ha de actualizar ya voy a refrescar la página y listo qué excelente pregunta alison le felicito yo también me hago esa pregunta por qué cuando una persona deja de ser presidente el estado lo mantiene es verdad por qué tenemos que mantenerlo que vayan y trabajen como todos los demás por qué pagarles sueldos vitalicios por ejemplo jóvenes Lenín Moreno que ha sido el peor presidente que ha tenido el país en toda la historia se va ganando si no me equivoco tres sueldos vitalicios cinco mil dólares con cada sueldo cinco por tres él va a ganar quince mil dólares sin hacer nada hasta la muerte eso me parece injusto jóvenes un hombre que hizo más bien daño tremendo al país y con los ecuatorianos lo sigamos manteniendo pagándole un sueldo de quince mil dólares yo creo que deberíamos salir a las calles y protestar buena pregunta alison no tiene sentido que lo sigamos manteniendo si ya hicieron cumplieron con su deber perfecto la patria les agradece pero vayan y sigan trabajando como todos los demás ecuatorianos si o no todos los demás ecuatorianos si no trabajamos no comemos entonces porque ellos tienen que tener corona deberían trabajar seguir trabajando normal entonces en ese sentido alison yo estaría de acuerdo en que se elimine esas esos sueldos vitalicios a los presidentes y vicepresidentes debería eliminarse y ese dinero más bien emplearlo en la economía del país aunque bueno en términos generales quizá no represente mucho dice jose luis profe que pasaría si no hubiesen existido los dioses o haber creado o dado nombre a dioses ya yo creo que si no si el ser humano no hubiera el ser humano no hubiera creado los nombres de los dioses probablemente no existirían religiones como tal como las conocemos ahora pero gracias a que o debido a que los seres humanos en el pensamiento mítico fueron creando dioses y para esos dioses construyeron templos y en esos templos establecieron cultos y para esos cultos elegían sacerdotes y sacerdotisas que dirijan el culto pues yo creo que si no nunca se hubiera conformado la idea de los dioses probablemente no existiría la idea de la religión esa sería mi respuesta a jose luis a su pregunta pero no sé probablemente los seres humanos individualmente quizá hubiéramos buscado nuestros dioses a nuestra manera pero bueno ya vemos que la historia de la humanidad no se creó así la historia de la humanidad se creó estableciendo nombres a los dioses y con esos nombres luego se crearon religiones y con las religiones se organizó una sociedad entera ahora ¿qué nos corresponde hacer a nosotros José Luis? yo diría lo que nos corresponde es vivir los valores positivos que enseñen las religiones cualquiera que sea su religión tratar de coger lo bueno porque jóvenes ninguna religión es perfecta ninguna ¿por qué? porque fueron creadas fueron organizadas por seres humanos y actualmente las religiones son dirigidas ¿por quiénes? ¿por ángeles? no las religiones tienen líderes y esos líderes son seres humanos de carne y hueso que se equivoca entonces no hay religión perfecta pero nosotros que estudiamos filosofía tenemos que utilizar nuestra razón y seleccionar los elementos buenos de mi religión y vivirlos eso es lo importante eso es lo que yo considero vivir las cosas buenas que hay en mi religión las cosas malas eso no no hay que vivirlo no hay que ponerlo en práctica pero lo bueno sí muy bien jóvenes más preguntas o a ver vamos a ver si han enviado algunos vamos a ver cuánto están sacando si tienen dudas sobre esta tarea jóvenes pregúntenme quiero que todos saquen 10 muy bien por ahí bien David y Agual ya envió muy bien David Abel también por acá también Zayda muy bien si veo notas buenas acá veo 10 10 10 por acá hay 8 también 8 Adriana de Llano ya enviado Saúl también muy bien excelente jóvenes si es que hay alguna duda pues me avisa y si no los que ya terminan esta mini tarea pues también ya pueden retirarse para la siguiente clase jóvenes así es como vamos a trabajar todas las semanas está bien o está mal les parece hacemos aquí dentro de la clase la tarea o el taller ¿qué les parece? Zayda ¿qué opina? ¿está bien o está mal? o les mando ah ya listo ya con la autorización de Zayda entonces hacemos así ya no si yo creo que es mejor jóvenes porque incluso si ustedes tuvieran alguna duda aquí mismo en la clase me preguntan en cambio si yo les mando a tarea a la casa y de pronto ahí va a ser más difícil comunicarnos preguntar y todo listo mis jóvenes los que ya enviaron la tarea pueden retirarse ya falta un minutito pueden retirarse nomás para que se unan a la siguiente clase un placer verlos cuídense y nos veríamos la próxima semana chao Santiago chao Cristel buenas preguntas los felicito sigan así bien José Luis también sus preguntas también son muy interesantes sí Allison dígame Allison esta es la pregunta más difícil del mundo Allison Allison dice profe ¿cuál es el sentido de la vida? yo digo que es la pregunta más difícil porque cada uno de ustedes de nosotros podemos encontrarle un sentido a la vida de manera diferente entonces yo creo que el sentido de la vida está en que cada uno tenemos que buscar encontrarle ese sentido a la vida haciendo el bien yo creo que el sentido de la vida está en que nosotros busquemos que nuestra vida tenga sentido pero haciendo el bien a nuestros padres amigos vecinos a todos los que podamos y haciendo bien las cosas en mi trabajo en mis estudios con mis amigos haciendo siempre bien las cosas yo creo que para mí personalmente el sentido de la vida está ahí en hacer bien las cosas y buscar la felicidad en medio de las cosas que nos toca vivir cada día a veces un día nos trae enfermedad al siguiente día nos trae alegría al siguiente día nos trae melancolía al siguiente día nos trae algarabía y así está hecha la vida pero yo creo que el sentido de la vida está en esas cosas siempre buscar la felicidad tratar de descubrir la felicidad a pesar de que no todo siempre es color de rosa excelente Alison buena buena pregunta muy bien de eso seguiremos hablando en las otras clases también listo mis jóvenes cuídense un bonito fin de semana y hasta la próxima que pasen bien chao chao profe chao cuídense